¡Largaron el premio Emperor's Steel! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de pista del 6 junto al 8, abre la tablas hace correr el 1. Más atrás queda el 5, en la quinta ubicación el 3, a cuerpo y medio cierra la marcha el 2. Descontados los primeros metros, el 6 por el lado exterior de la pista, ahora con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 8, medio cuerpo abre la tablas el 1. Estas preceden por 2 cuerpos al 5, 2 cuerpos al 3, 1 cuerpos sigue cerrando la marcha el 2, van a enfrentar los mil 2, sin variantes. El 6 al frente ahora con 4 cuerpos de ventaja sobre el 8, al hocico por dentro el 1. Más atrás queda el 5, 4 largos el 3, a cuerpo y medio sigue cerrando la marcha el 2, pasan por los mil y el 6 al frente con los 5 cuerpos de ventaja ahora sobre el 8, al hocico se mantiene el 1, a cuerpo y medio viene esperando el 5, a 2 cuerpos el 2, al pescuezo ahora cierra la marcha la competidora número 3, van a enfrentar los 800, se acorta la distancia, es el 6 con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 8 y el 1 que salen a buscarla, también se arriba por el lado exterior de pista, el 5. A 4 largos en una línea, 3 y 2, cerrando la marcha, mitad de codo. Número 6 con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 y 8 que rápido salen a buscarla, también se arriba el 5 del fondo de la carga el 2, más atrás el 3 que cierra la marcha, las competidoras se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. El 6, pequeña ventaja sobre el 8 que le vienen parejando en trambas el 1, abierta insiste el 5 del fondo, muy abierta el 2, descuenta los últimos 350, el 8 por fuera supera el 6 que se resiste, más atrás el 5 del 1, muy abierta el 2 que insiste, últimos 200 metros, se desprende el 8 con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, más atrás lo hacen el 6, el 1, el 2, cierra la marcha el 3, 100 metros finales, la número 8 mantiene ventaja sobre el 5, el 6 y el 1, pocos metros para el disco, la número 8 conducida por Juan Cruz Rivalola con ventaja sobre el 5 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Amén. Gracias por ver el video.